Hoy es un día bastante extraño Y seguimos transmitiendo en vivo por XSIM Y ahora les voy a poner algo totalmente... Ese soy yo, ese soy yo Eso que ustedes vieron ahí es una escena mía en la película nueva de Vico Si Bueno yo vi varias escenas y mano de verdad me voló la cabeza El chamaco que hace de Vico Si es el hijo de Vico Si es idéntico Así que estoy seguro que esa película va a ser un palo Y lo que estaba haciendo ahora es una pendeja que se llama ADR Que es como regrabar ciertas escenas Que quizá el sonido no quedó perfecto O algo interesante sucedió con el sonido Y en mi caso fue que algo interesante pasó Porque yo, mi papel es del primer DJ que puso música de Vico Si en la radio Y cuando estábamos filmando, perdón Yo dije, estamos aquí por la X Por la estación de radio, por la X Porque parece que por la X fue la primera estación que sonó Vico Si Pero me corrigieron O sea, después de filmar, rapeamos ese día, whatever Y alguien se dio cuenta que no era la X, era la X100 Eso yo tuve que corregir en postproducción aquí en ADR Y decir X100 Así que eso fue lo que acabo de hacer Día arrancando triunfalmente Seguimos Hoy es viernes de las fiestas de la calle San Sebastián Si tú no vives en Puerto Rico quizás no sabes que las fiestas de la calle San Sebastián Son probablemente el evento Más grande de la Navidad y del año De fiesta más grande de Puerto Rico Todos los años se celebran el mes de enero Se meten Más de 100.000 personas 100.000 personas 100.000 personas El viejo San Juan El viejo San Juan es bien cerca donde yo vivo Y es un jangueo cabrón Yo creo que yo no voy a ir Por lo menos hoy viernes No voy para allá De que Ella se está riendo de mí No se ría Buenas, buenos días Pues anyways Ahora Yo estoy caminando con papi A comprar café Mira, deja la camarita esa por favor Mira Tío Carly Este es mi tío De repente me encontré a mi tío Que está vestido como machando conmigo Y le voy a hacer café A estos dos viejos El café estuvo brutal Pero me quedé jangueando con estos dos Ahora vamos a comernos De que Un hamburguito chiquito Un hamburguito chiquito Un hamburguito chiquito de dieta Ok Porque la dieta hay que mantenerla Sí, sí Ese es mi viejo Ya comimos Almorzamos bien Como todo un caballo Se me olvidó retratar O documentar el superhamburger Pero estaba bueno Estaba bien bueno Anyways Esta noche yo tengo que irme de road trip Pa' la puñeta Pa' Isabela Siempre que Vero llega Vero está saludando a los perros Como por 45 minutos Y nunca va a entrar al cuarto Si yo estoy en el cuarto Yo ni sabía que tú estabas aquí ¿Y dónde yo estabas? Yo no hago nada con mi vida Cuando hablé contigo ahorita Estaba fuera de la casa Pero ya llegué ¿Verdad? Mira Ok Espera, te habla a la cámara un momento Tiene ganas de pelear hoy Mira, escúchame Tú me vas a llevar hoy a Isabela ¿Me vas a llevar a Isabela? Ya no Ok, lo que pasa es Te la dejamos para acá Aquí tenemos el luz Lo que pasa es Lo que pasa es que hoy Yo voy a Isabela A un show de radio El único detalle es que es en Isabela A las 7 de la noche A las 7 de la noche De 7 a 9 Voy a estar participando ahí En un programa de radio Ahora esto se extendió Ahora vamos a llegar acá a medianoche Déjame Mira, tengo que confesar algo Que yo no le conf... No a ti A ella Ah, ok No, pero ven acá Comparte este momento Con... By the way Gracias por poner Limpié el pipi Y limpié un super mojón Que había ahí ¿Sabes? No vista cabrona Digo, Calúa No vi Porque esto es un issue Que estamos teniendo Yo pienso que le deberíamos mantener El nombre Calúa Sondeo, ¿tú crees que a ella le importa Que le cambiamos el nombre? Yo creo que ella tiene 11 años Llevan 11 años diciéndole Calúa Y está bien cojón Ella ni entiende Cuando le decimos Vente para que salga del cuarto Mira Calúa Qué puta eres No vi No vi Ella fea, nena Anyways Mira lo que pasa Que se caen en sus madres Yo les tengo que hacer una confesión Porque yo siempre me he cantado Del que no tengo carro ¿Oíste? Tú estás escuchando Sí, que no tienes carro Tú tienes carro Pero yo tengo carro Sí ¿Hace cuánto tú tienes carro? Como desde el 2009 ¿Y hace cuánto ese carro Tú no lo guías? Hace dos años Yo tengo un carro Yonkeado Al frente del apartamento Donde Vero y yo vivíamos Hace dos años Y lo vendí ¿Sabes? No lo vendí Se lo di un jonker Porque como tiene un montón de tickets Y el carro O sea Entre el arreglo Para hacer que el carro camine Más pagar los tickets Es demasiado costoso Sobre el carro está yonkeado Y conseguí un jonker Y creo que mañana Voy a resolver ese problema Y no voy a backtripear Pensando con el diálogo Yo tengo un estorbo municipal Al frente de un edificio Que yo no vivo Hace escasito Que ni tiene tablilla Dos años Le robaron la tablilla Ok Esto me está deprimiendo Anyway Vero ¿Querés comunicar algo Para las 3 millones de personas Que ven este programa? Nos vamos de road trip Hemos llegado aquí A la estación SuperQ 98.1 Esto es una estación Del oeste Que se transmite Desde el rincón De la música tropical Del oeste Música urbana Música tropical Desde Utuado Hasta el oeste Ok ¿Cómo te llaman? El Bruce El Bruce Tú vas a ser quien Va a estar entrevistando Yo te puedo entrevistar ¿Cuáles son tus expectativas De esta entrevista? Esta es la mejor entrevista La mejor entrevista Del 2017 Y no es porque acabo de empezar No Anyway Chequense este cero Miren este Este es el estudio De mi sueño O sea En términos de Un espacio nítido Para sesiones Un equipo Bien chévere Algo así Algo así Con un piano De esto Y no sé Que ha ganado Un piano Nos salvamos ahora Con los expertos Ese fue el último Yo tengo un pana Que para un party De Halloween Bueno yo Loco Se disfrazó de Fico Ah si Y voy a Te voy a tratar De buscar esa foto Para enviar Ahora Pero ahora se disfrazan De gente Que me emociona más Si Hice lo Porque yo creo Que ahora Yo soy un comediante Yo pienso Que yo empecé A ser gracioso De niño Pero Yo no me consideraba Un comediante Cuando yo hacía De Fico Yo era un tipo Que hacía videos Y Bueno no te voy a negar Que quizás Cuando 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 veo a alguien Que tiene dos videos Decir Yo soy comediante No papo Tú eres comediante Cuando tú te pruebes Al frente de un público Así que Me molesta un poco Esa pretensión De ¿Quién yo soy? Yo soy un comediante Cállate la boca Y sabes que Joshua Pauta lo ha hecho Gavirón lo ha hecho Cheche lo ha hecho Ah Dicen como que Ok ya yo Dominé El mundo cibernético Dominar Estoy usando la palabra Dominar bien suelta Pero sabes Ya obtuve un montón de likes Obtené un montón de followers Vamos al mundo De la vida real Vamos a un teatro A ver si yo soy efectivo Oye pues así mismo es Si yo te preguntase A ti ¿Cuál ha sido La mejor entrevista? Ajá Que tú te hayas disfrutado Que tú has dicho Esta entrevista Me moló los sesos Más que la otra Por estas razones Es que mira Yo Esa pregunta Yo no la puedo responder Porque Al momento He hecho cerca de 200 entrevistas Entre el podcast Regularizaciones Y hay tantas O sea Cosas que me vengan a la mente Momentos brutales Wilkins Son muchas Don Rafael Cancel Wow Raymond ¿Sabes lo que es estar Al frente de un héroe tuyo? Sí Molusco me encantó Ajá Es como que wow Así es Uno se queda como que De verdad yo tengo a Raymond Al frente de mí Yo repetía tus líneas En la escuela Ajá Yo Si alguien Veía que vacilón O al aire libre Si eres bien old school Tú te debes recordar Eh Tú decías Tú llegabas a la escuela Y decías ¿Qué es la madre? O imitabas Alguna estupidez de Raymond Y de repente Este tipo No solamente está al frente de mí Hablando una hora Dispuesto a hablar una hora Conmigo Sino que Está dándome Tú a tú Oye Hablando con el hermano Si yo fuera Un pano Un pano De su nivel Y yo estoy súper claro Que yo no O sea ese tipo Tiene tanta experiencia Ese Porque eso es lo interesante De Raymond Está bien Yo puede que aquí Estamos en un cuarto En donde la mayoría Tenemos cerca De los 30 años Y yo Que espero Que ustedes Piensen que mi comedia Está cool Pero Raymond Nosotros todos Pensamos que él está cool Nuestros primitos De 10 años Piensan que está cool Y nuestra abuela De 70 años Piensa que él está cool Loco Eso es Increíble Yo creo Que él va a ser El último Que va a hacer eso Porque yo creo Que los medios Están cambiando De una manera Tan drástica Y se está poniendo Todo tan detallado Y tan específico ¿Sabes? Antes Y todavía en Puerto Rico El programa Tiene un segmento De cocina Un segmento Del tiempo Noticias Chismes Todos los programas El programa Diurnos En su gran mayoría Tienen todos esos segmentos Pero por lo menos En Estados Unidos Y eso Puerto Rico Va a seguir obligatoriamente Se está poniendo más específico Hay un canal De cocina Hay un canal Del Travel Channel Hay un canal Del Comedy Central Hay un canal De música Y todo se está yendo Más específico Y ese tipo Y ese tipo de comportamiento Mediático Hace Que nadie Pueda ser querido Por todo el mundo ¿Sabes? No, no Y eso ya se acabó Tú pues En vez de tener Tres millones De puertorriqueños Adorándote Tú vas a tener Si tú eres bien exitoso 50 mil personas Que son locas contigo Y de esas 50 mil Si 10 mil Van a tu show Tú la botaste al parque Eso está cambiando Y Raymond Yo creo Que es el último Comediante universal Puerto Riqueno Ok, ya estamos de vuelta En casa Y tengo que mencionar Algo interesante Que ha acontecido Cuando nosotros Estábamos de camino Así sabrá Nosotros paramos En un restaurante Y pedimos comida Para llevar Yo me comí Unos cantitos De lo mío Y lo guardé Vero se comió Todo lo de ella Yo entré A la Emisora A grabar Pensando Cuando salga Vamos a comer El pollito ¿Qué hizo Vero? Lo botó ¿Verdad que Vero que lo botaste? Vero está tirando En la cama Eres la peor Lo último Que voy a decir Ok, pues vamos a calmar Aquí ¿Por qué limpiaste el carro? ¿Por qué te entusiasmas Por limpiar el carro Y botar mi pollo? ¿Pero por qué? Tú no lo vas a limpiar Pero yo lo iba a limpiar Con mi boca Yo lo iba a limpiar Pero por qué te entusiasmas Tanto con limpiar el carro Si el carro No vas a hacer nada Sí Depuis hier Depuis ton départ Yo no lo iba a limpiar Yo no lo iba a limpiar Oh, yo no lo iba a limpiar Oh, yo no lo iba a limpiar No lo iba a limpiar Oh, yo no lo iba a limpiar ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!